Mi himno ¿A dónde se va el chaleto? La damita, le voy a regalar a la damita más alegre La damita más alegre La damita más hermosa No tengo nada de un beso de agua que tomar No tengo nada de un beso de agua que tomar Que voy a estar mirando para tosar ganar Que voy a estar mirando para tosar ganar ¿Dónde está la damita más alegre? ¿Dónde? 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 La damita, la damita, la damita, eso Se va para regalar ¿A dónde regala el chalequito lindo? Vamos a ver Ayer tuve tuve y ahora no tengo nada Ayer tuve tuve y ahora no tengo nada Que triste la vida de tener y quedar sin nada Que triste la vida de tener y quedar sin nada Regalamos el chaleco a la damita más alegre Regalamos el chaleco a la damita más hermosa ¿A dónde? ¿A dónde? Pero dando la vuelta, ganando bonita ¡Dándela vuelta! ¡Eso! Recuerdos Solo recuerdos Me han dicho a mí que el matrimonio es como el mago Me han dicho a mí que el matrimonio es como el mago Cuando me tensa acá se pierde listé Cuando me tensa acá se pierde listé Voy a regalar a las mamitas que están bailando acá de la cita Que rico Ayer tuve 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 y ahora no tengo nada Que triste la vida de tener y quedar sin nada Que triste la vida de tener y quedar sin nada Y así me hizo Gracias Enriquito Gracias a Lili Panto Rani Panto mejor Y ahora Todo es mundo Con la palmas arriba 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 Palmas arriba, palmas arriba Sonando a fuertes a palmas ¡Están cansados! ¡Nos escuchan! ¡Están cansados! ¡Seguimos! ¡Parados! ¡Nos vamos! Un ratito más, por favor. ¿Saben qué? El permiso está estipulado hasta este momento. De nuestra parte, nosotros queremos quedar con este lito público. ¡Qué lito! Yo no sé con quién hay que hablar para quedarnos, no sé, un poquito más de tiempo. Eso sí. No sé, de nuestra voluntad queremos quedarnos policías. Pero no sé con quién hay que hablar. ¿Con quién hay que hablar? ¡Ya nos podemos ir! ¡Seguimos! ¡Parados! ¡Sí! ¡Sonamos, Giovanni! ¡Para ti, mi amor! ¡Roscalón! ¡Duro, duro, duro! ¡Con esta canción hasta me divorciaran! ¡De serio! ¡Otra vez casado serás! ¡Yo me canto, me parece! ¡Yo me casarás! ¡Con ella! ¡Pero ha sido el mundo! ¡Dándose un adultecito sensual! Pequeñito bonita, mi boquita pintada, hoy que estás muy viejos, te recuerdo, porque te quiero mucho y yo no puedo olvidarte. ¡Combiendo la esperanza de volver, porque te quiero mucho y yo no puedo olvidarte. ¡Combiendo la esperanza de volver, porque te quiero mucho y yo no puedo olvidarte! ¡Combiendo la esperanza de volver, porque te quiero mucho y yo no puedo olvidarte! ¡Para ti, mi amor! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, mi amor! ¡Lili! ¡Ya te veo! ¡Oye! ¡Oye, mi amor! ¡Ya te veo! ¡Combiendo la esperanza de volver, porque te quiero mucho y yo no puedo olvidarte! ¡Y a ver! ¡Y a ver! la zona américa y ecuador, 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 hola mi amor, zapateando se baila esto, hey cuando salí de mi patria, cuando salí de mi tierra, llorando tu me abrazaste con que grifas de desespera, salí de canto a mis padres, a ti mujer y a ti el heredador. A ti muy lejos solo sufro, a ti muy lejos solo lloro, tengo noticias de tu vida, me dicen que ahí estás como yo, ni siquiera tú eres firme, tú ya no supes y ya no lloras, es porque tienes otro amor, es porque tienes otro amor. En esta canción pedimos que todo el público se junte un poquito más y nos ayude a cantar, ok, apégase, apégase un poquito más, áganse amigos, áganse amigos, venga, venga, eso, que vamos a cantar fuerte, sacre, que vamos a cantar, ok, duena loco, yo le muestro el micrófono, te pido que me mires un poquito, 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 y si el mirarte comprenderás que te quiero, que te quiero, que te quiero, que te quiero vida en mi vida, que te quiero, si es amor vivir no podría. ¿Dónde estén los solteros de corazón, corazón, corazón? Lo que sufrimos por un amor, levanten las manos arriba. Mentira, mentira, sensual, cuanta mentira. ¡Ay, que rico! ¡Ay, que rico! Solamente mujer es un movimiento sensual. ¡Ahora! Y cantamos, cantamos fuerte. Cantamos fuerte. Te pido que me miren. Más fuerte, más fuerte, vamos. Oye. Y al mirar me compré. Te pido que me miren. Y al mirar me compré. Que te quiero, que te quiero, que te quiero, que te quiero vivir a mí. Que te quiero, que te quiero, que te quiero, que te quiero, que te quiero vida mía. Que te quiero, que te quiero, que te quiero, sin tu amor divino por mí. Más fuerte, te quiero, sin tu amor divino por mí. Quiero, sin tu amor divino por mí. Para la gente hermosa de sangre Hermosa de la fiesta Todo el mundo Las dos manos arriba Y la palma, la palma, la palma, la palma La palma, la palma, la palma Santa cantada y la campasión y con amor Sube y llora y grita por lo que siempre me haré Por este ritmo del oriente me recordarás ¡No hay andregos! Que fue tu amor, tu hombre, tu amante Porque así lo mando yo, siempre lo recordarás Este ritmo del oriente me recordarás Porque así lo mando yo, siempre lo recordarás Este ritmo del oriente me recordarás Siempre, siempre, mis flores, floritas, floras No dañes mis flores ni mis baúles ¡Dame una, mi guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, mi amor, qué lindo como bailas! ¡Guau, guau, guau, guau! Y el Parque Nacional Curiaveno ¡Todo el mundo! ¡La palma hacia arriba ahí! ¡La palma, la palma, la palma! Sufre y llora y grita por lo que siempre pedí ¡Ustedes, ustedes! Con este ritmo del oriente me recordarás Que fue tu amor, tu hombre, tu amante Porque así lo mando yo, siempre lo recordarás Este ritmo del oriente me recordarás Porque así lo mando yo, siempre lo recordarás Este ritmo del oriente me recordarás Este ritmo del oriente me recordarás Y ahora no podemos ir ¡Seguimos! Con la palma arriba, con la palma arriba, con la palma arriba, sonando fuerte Cha, 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 cha Mira palma arriba, mira palma arriba Yo quiero preguntar, señoras y señores, ¿están cansados? Díganme al río este que leo ratito más ¿Dónde están los alegres? Las manos arriba El ritito y todos los compañeros son de impacto Cuando tú y tú nos casemos, mi amor Ay Ay, ay, ay Sabrosito, suena esto Cuando entraremos a la iglesia, cuando tú me crees mi camisa Cuando aún es sobra de videro, hasta cuando volvimos juntos Y si estoy dormido, que me quita, que es mejor que el truco de los pies Yo se haré un gusto de que aguanta, entregarle todo mi cariño A todo lo que sea saber ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No hablan de mis sueños Te abracé y te luché Pero soy el sueño Solo un sueñito en la materia Solo, solo un sueñito Para no estrochoper Sino guerrero Oye Miguelito Cuidado con esta curva, compay Cuando entraremos a la iglesia Cuando tú me caches mi camisa Tocó una sopa de video Hasta cuando dormimos juntos Y si estás dormido en la gira Es mejor que pronto me despierta Y salen en busca de esa banda A tener el color de mi carita Ahora para ella le cantamos Sí, sí, ya, 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 ya ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Cuatro de mis sueños Te abracé y te besé Pero soy el sueño ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Cuatro de mis sueños Te abracé y te luché Pero soy el sueño Te escuché, pero soy el sueño Yo no sé Yo sí sabía mirar ¿Dónde estás? Aquí estoy Solteros y solteras con la mano Solteros y solteras con la mano se ríban Solteros y solteras con la mano se ríban ¿Alguna persona residente de los Estados Unidos? ¿Alguna persona residente que está por acá? La gravita que tiene su amor lejos de esta patria, arriba de la mano Y el caballero que tiene su amor lejos Lejos Caballero, digo Porque con esta canción Un homenaje en vida para los cachos que tienen ¿No va a vos? Sonamos esto Para sangre en sus vistas ¿Dónde está la gente? ¿Alguna persona residente? Y que se escuche el grito de compadre Maraca Dos, 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 dos ¡Tas, tas! ¡Tas, tas! ¡Ay! Y tanto la botella se baila bonito Y tanto la botella, tanto la botella Rosita rozada, tú eres mi adorada Su sorpresa pierna, luna se parece Tan alegre que fríos, peñas de alegría Rosita rozada, un rosa que fumada ¡Para todas las rositas! En Ecuador, y el fútbol entero Rosaló Sabado, chayani, casta y chicharín Domingo, chayani, canta y chicharín Los indes criollas de mis pensamientos Quiero saber que a mí no me hagas alcanzar Y ahora quiero ver las palmas arriba Palmas fuerte, palmas fuerte, arriba ¡Cant, cant, 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 cant! Suena, 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 suena Tanto la botella sabroso Todo el mundo la mano izquierda para arriba Solamente la mano izquierda para arriba ¡Eso y ahora! Tanto la botella, tanto la botella, tanto la botella Tanto la botella, tanto la botella Sus sonrisa tierna y luna se parecen Con alegras, pistillas, penas de alegría Con citadas a la rosa que fumada ¡Ay, ay, ay! Mientras que no te muevas, te llorando por ti Mientras que no te muevas, te llorando por ti ¡Solo por ti! ¡Solo, solo, solo, solo! ¡Y si tú no te acostumbras a mi chapa sin chuchaquis! ¡Y si tú no te acostumbras a mi chapa sin chuchaquis! ¡Reigo ahorita! ¡Solo por ti! Ella es a mitad, llorando por ti Mientras que no se muevas, te llorando por ti Mientras que no se muevas, te llorando por ti ¡Oh, moneros! ¡Oh, moneros! ¡Me debo ahorita, llorando por ti! Ella es a mitad, llorando por ti Mientras que no se muevas, te llorando por ti Mientras que no se muevas, te llorando por ti ¡Y eso se acabó! ¿Seguimos o nos vamos? ¡Seguimos! ¡Seguimos yéndonos! Ok, muchísimas gracias a los señores priostes, organizadores. Si es que hay bailadores, Unitama, ¿dónde están los bailadores? ¿Dónde está la gente del pan? ¿Dónde está la gente del queso? Venga, vamos a casito para bailar. Venga, venga. Eh, Henrycito, Marquito, Jara, no sé si tenemos un chance por más. Unita más o un Yanó más. Ahora nosotros pidamos a esos ocho. ¿Podemos tocar Unitama? No, mentira. Ja, 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 ja. ¿Ya no? Bueno. ¿Usted es la priosta? ¿Por usted? Unita. Unita. Unita, ejército. Unita más, Rejaldi. Unita. A la chica de negro, un saludo. Siempre nosotros nos quedamos de largo. Igual mañana no tenemos nada. ¿Quién sea? No trabajamos. A la chica de botas. Ah, ya no quiere, dice, ya no quiere. Ya no quiere el priosta, dice. Ya bueno, ya no. Bueno. Entonces, de antemano les agradecemos mucho a todos los presentes que nos acompañaron hasta esta hora. Eh, ya no. Chao. Ja, ja. Dios le empague. Chao. Gracias. Gracias. Listo, perfecto. Muchas gracias. Dios mediante. Y gracias a los señores organizadores. Don Manuelito Ochoa. Torino Ochoa. Allá en los Estados Unidos. Es de que, Henry, si no estoy mal, ¿no? Quien hace posible la presencia de Solido Impacto. Junto con todos y cada uno de sus colaboradores. Dios le pague. Un año más hemos cumplido con ustedes. Hasta siempre. Ojalá. Ojalá podamos volver a verlo. Bueno, muchas gracias. Se me cuida bastante, por favor, de aquí todo el mundo para su casita. Portarse bonito. Porque tenemos que levantarnos a trabajar. Sí, por favor. Pórtate bonito. Hasta siempre. Chao, chao. Una hora más. ¡Ahora no, una hora más y no podemos más! ¡Una hora más y no podemos más! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!